Elsa, la quinta tormenta tropical del año en la Cuenta Atlántica, alcanzó fuerza de huracán durante la noche y se acerca a Bárbados, en las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes. Este centro emitió un boletín intermedio para avisar de la formación del primer huracán de la temporada. Ya están en efecto avisos de huracán para Bárbados, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, el primer huracán del año 2021. Se movía en dirección oeste-noroeste a 28 millas por hora esta mañana. En la trayectoria pronosticada, Elsa pasará esta mañana cerca o sobre porciones de Islas de Barlovento o el sur de las Islas de Sotavento y después avanzará por el Caribe Oriental. El sábado se desplazará cerca de la costa sur de la Española y el domingo cerca de Jamaica y porciones del este de Cuba. En el cono de trayectoria, aparece sobre la península de Florida en los primeros días de la semana que viene. Elsa puede dificultar las tareas de búsqueda y rescate que se llevan a cabo en el edificio que se derrumbó parcialmente en Miami, con un resultado todavía no definitivo. Además del viento, Elsa puede presentar marejadas ciclónicas con subidas del nivel del mar y lluvias con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Antes de Elsa se formaron este año Anna, Bill, Claudette y Dani.